El clima está muy caliente No se vayan a acercar Váyanse por la sombrita No se vayan a confiar Aquí hay códigos y reglas Las tienen que respetar Esa es la ley de la selva Y no se vayan a espantar Cuando escuchen el rugido del jaguar Los gallos en los palenques No soy boca caractear Y si hablamos de palenque Aquí me van a encontrar Cariñoso con las damas Es lo que me gusta más Una muchacha bonita Pa' ponerme a bailar Porque a mí me gusta mucho cotorrear Mi hermanita consentida Ella es luz en mi corazón Para Dani, mi carnal Siempre tendrá mi atención Brazo armado Peggy Rafa Al frente van del convoy Cuidando muy bien la selva Todo está bajo control El jaguar cuenta con buena protección Después de la J y antes de la L Hay una letra que seguro la has de conocer Esa letra es mi bandera Y cuando en los radios suenan Las alarmas se empiezan a encender Y esta es la ley de la selva Y así suena gente del patrón Y aquí andamos al millón Empezamos desde abajo Para poder superarnos Con trabajo y sacrificios Las cosas se fueron dando Mi madre, cuánto la quiero Ella siempre me ha apoyado Lo mejor que hay en la vida Son sus besos, sus abrazos Es mi madre, vieran cuánto yo la amo Perfil bajo, manejamos Rafa y Peck muy bien, lo saben Para ser hombre exitoso La humildad siempre es la clave El barco nunca se hundió El barco está en muy buen puerto Y si hoy gozamos la vida Es porque me lo merezco Del pasado solo quedan los recuerdos Después de la J y antes de la L Hay una letra que seguro la has de conocer Esa letra es mi bandera Y cuando en los radios suenan Las alarmas se empiezan a encender El barco está en muy shimmo